¡Tin, tin, tin, tin! ¿A dónde vas, prima? ¡Ay! Voy a salir un rato. Es que tengo que ir a un lugar. No sabe lo que le esperan. Yo es que le quiero decir. Tengo que decirle que es bonita y yo soy la bonita aquí. ¡Y yo! A ver. ¿Dónde está Barbie? ¡Ya viene! ¡Hola! Bueno, ¿ya podemos ir? ¡Sí! Pero siempre y cuando tengan cuidado. Muy bien. Pero... ¿Qué has descubierto? ¡Ah! Que las hermanas se pelean. Eso todo el mundo lo sabe. Las hermanas se pelean. ¡No! Pero estas hermanas... ¿De qué hablas? ¡No te entiendo! ¡Ay! Olvídalo. Bueno, como digas, solo que... Y bueno, cuando llegaron a Monster High, practicé a mí. ¿Y sabías que las... ¿Y sabías que las parties son muy bonitas? ¡A que sí! Son mejor... ¡No puedo! ¡Sí! ¡Tienes que hacerlo! ¡Y que son muy mejores que nosotras! ¡A que sí! ¡Sí! ¡Tienen mucho estilo! ¡Más que yo! ¡Y son excesivamente bonitas! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Las han cambiado! ¡Esta es la última vez que nos vemos! ¡Por qué que son de trampa! ¡Prima! ¡Miren, chicas! ¡Hablando de Barbies! ¡Miren quién se presentaron! ¡Prima! ¿Qué haces aquí con ellas? ¡Las maravillosas Barbies! ¡Ay, ya que son maravillosas! ¡Ah, sí! ¡Las son! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Me andaban persiguiendo y...! ¡Ah! ¿Con que te andaban persiguiendo? ¡Sí! ¡Pero no te vas a enojar con ellas por eso, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Yo no me voy a enojar con ellas! ¡Ah, no! ¡No! ¡Más bien, las mataremos! ¡Ay! 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 ¡Esto les pasan por meterse con nosotras! ¡Otra vez! ¡Ya me voy! ¡No, espera! ¡No has mentido! ¡Adiós! ¡Auxilio! ¡Me están matando! ¡Auxilio! Gritas como niñas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, estoy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Oh ¿En serio? Sí, por favor. Nadie de mi familia tiene pelo rubio. ¿No? No, y no usamos tanto negro. Eso es cierto, ¿verdad? Sí lo estás. Si quieres, les puedo cantar. Miren, canto muy bien. ¡Uy! ¡Mis haídos! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado, Julio? Esa música no es perfecta. ¿No les gusta cómo canto? ¡No! Drácula, ahora puedes hacer los honores. ¡Con mucho gusto! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No quiero volver a verlo aquí. Ni yo. ¡Din! ¡Din! ¡Ay! ¡El efecto acabado! ¡Qué! ¡Mi voz ha vuelto! ¡Y yo seré la que te mate! ¡Aaah! ¡Gracias por ver! Comenten, suscríbanse. Y denle en que les gusta. ¡Adiós!